El lenguaje hawaiano fue desarrollado en 1820 por los misioneros protestantes de Nueva Inglaterra. Antes de tener contacto con el mundo occidental, los hawaianos no tenían un lenguaje escrito más allá de los jeroglíficos. Para poder convertirlos al cristianismo, los misioneros deberían estandarizar el lenguaje nativo y enseñarles cómo leer y escribir. Esta meta fue lograda en 1826. También en ese año fue publicada la Biblia hawaiana. El alfabeto hawaiano moderno contiene 5 vocales, 7 consonantes y un símbolo llamado kina que marca una pausa fonética. Las palabras hawaianas solo terminan en vocales y cada consonante debe estar seguida por una vocal. Las 12 letras que tiene el alfabeto hawaiano son las vocales y las consonantes H, K, L, M, N, P y W. Yo soy Dayanira Vega y nos vemos la próxima con más información.